Tomando su tiempo Carrillo Viene para el plato, sale el rodado, las paradas cortas Va a traer una carrera, Levante Bergómez El tiro a la inicial Por la vía, 63, se va al primer out Normalmente para ir a la segunda Uno y dos Viene para Holmes, sale la línea, la pelota de Heath Hacia el jardín de la derecha A Obreu viene para el plato Allá viene el tiro de Álvarez Safe and home, el tiro a la intermedia Y van a pesar en el juego de las estrellas presentes Lanzamiento, trueno para el jardín de la derecha La pelota al fondo del parque Elisalde va a doblar por tercera Lo van a mandar a Holmes Allá viene el tiro Safe and home En posición de anotar Cuco Hay un out en esta sexta entrada El primer disparo, línea hacia el jardín de la derecha Uy, se estaba volando Elisalde Alcanza a tener la pelota El tiro es abierto Y el partido se va a empatar Con este fly de sacrificio Bala de costado Viene para Holmes, sale trueno La pelota va a picar de Heath Y el partido le van a dar la vuelta a los heraperos Hasta el fondo del parque Noblete para Holmes Dos bolas, dos strikes y dos outs Ahí está Viene para Holmes Ya está sacando la línea imposible para Ever Gómez Y aquí está El problema de haberle permitido Así que tres bolas, dos strikes, dos outs Viene para Holmes, Ramos Sale una velita Ya le llega a Murillo No, la pelota pica de Heath Viene una carrera para Holmes Allá viene otra Responde Castro con el imparable Y ahora